hola mi gente muy buenos días cómo están todos aquí les dejo un nuevo vídeo miren cómo amanecen las calles de North Carolina rumbo a Wilson sabadito sabadito fin de semana a trabajar siempre todos los días y aquí vamos rumbo al trabajo 6 de la mañana con 4 minutos pues aquí vamos este día vamos a ir a trabajar a la yarda a cortar pasto si amanece este día con mucha niebla muchísima muchísima niebla en las partes donde no hay mucha visibilidad está muy 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 neblinaje mucho neblinaje que hay estas son las montañas de North Carolina mucha niebla sí vale que puede estar sola la calle no hay tráfico si es que me amabas si es que me amabas solamente a mi buenos días, buenos días buenos días mi gente buenas tardes, buenas noches seguimos, seguimos tres tan neblina tres tan neblina amanecer en la USA amanecer es Estados Unidos la gente chambeadora no se mira aquí nada no se ven las calles las costas de North Carolina si amanecen amanecen entre nieblas donde las nubes acarician las montañas como dijo el el huarache las montañas de North Carolina estamos justamente llegando a Wilson, North Carolina al pueblito de Wilson condado municipio municipio, condado, pueblo anyway no se ven